Hola, bienvenidos, mi nombre es Andrea, esto es Simplísimo, y hoy día vamos a hacer palomitas de maíz, cabritas o porcón, como quieran decirle. También se conoce como maíz inflado. Aquí yo tengo maíz de curagua, que es el especial para hacer estas palomitas. Hoy día vamos a hacer palomitas con mantequilla y palomitas con azúcar. Las con azúcar son un poquito más complicadas porque se podría quemar el azúcar, así que vamos a partir de lo más sencillo, que son las palomitas con mantequilla. Así que vamos con la preparación. Aquí tenemos una olla, les recomiendo una olla con tapa de vidrio, pero si no tienen, también la pueden hacer sin tapa de vidrio. Esto es solamente para ver y ver cuánto maíz nos va quedando sin inflar. Pero es una cosa práctica, así que no se preocupen si no tienen. Y acá tiene apenas un poquito de aceite, como pueden ver, muy poquito aceite. Siempre vamos a tener que echarle aceite a las palomitas, ya. Si ustedes la hacen sin mantequilla, sin azúcar, sin nada, igual hay que echarle un poquito de aceite porque si no se les va a quemar. Vamos a poner un poquito de mantequilla, que es apenas una cucharadita. Pero lo ideal es que esto quede, no quede con mucha, mucha mantequilla. La idea también es hacer unas palomitas que sean más saludables que las que venden en cualquier lado, de microondas. Entonces, ¿por qué le echamos aceite? Aparte para que no se nos queme, también porque si no se nos quema la mantequilla. Ya siempre hay que echarle un poquito de aceite a la mantequilla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner el maíz, ¿ya? Entonces, a esta olla, aproximadamente una cucharada, una cucharada y media a lo más, ¿ya? Si le echan más, después no todo el maíz va a inflarse. No va a crecer todo el maíz, no va a reventarse. Entonces, igual lo perderían después. Entonces, no vale la pena que le pongan tanto maíz. Se demoran bastante en tomar temperatura el maíz. Eso es normal que le pasa la espumita. Entonces, ahora lo que hay que hacer, sí o sí, sí o sí, esto no es opcional, hay que taparlas. ¿Por qué hay que taparlas? Porque esto va a crecer y va a saltar y se pueden quemar. ¿Qué pasa si no tienen tapa de vidrio? Con el ruido van a ir viendo cuando van a estar listas estas palomitas. Ya, cuando paren los saltos, cuando pare el ruido, ahí ustedes van a saber que no están listas. Aquí, obviamente, con la tapa de vidrio vamos a ir viendo cómo se van a ir reventando, que es igual una parte bien divertida de esta preparación. Escuchan que los saltos son mucho más intermitentes. Ahí es cuando nos damos cuenta que ya están casi listas. Y ahí pararon. Ahí apagamos. Por seguridad solamente, vamos a esperar un poquito, por si hay alguna que quede por saltar, pero no creo. Esperamos un ratito. Listo. ¿Se fijaron que ocupé aproximadamente una cucharada y media, dos cucharadas? Y miren la cantidad que salió. Igual es bastante, o sea, es un snack bastante económico. ¿Ya? Y muy, muy fácil de hacer, súper rápido. Súper, súper rápido. Yo creo que dos minutos, tres minutos, con suerte nos demoramos eso. Listo. Ya tenemos nuestras palomitas de mantequilla. Ahora vamos a hacer palomitas dulces. Las palomitas dulces son un poco más complicadas de hacer por el tema del azúcar, que se puede quemar. Y aquí sí que tenemos que ir revolviendo más enérgicamente y con mayor fuerza, porque el azúcar tiende a quemarse los bordes, el borde de la olla tiende a quemarse. Entonces tratemos de ocupar una olla un poquito más chica, un poquito más reducida, un fuego no tan fuerte quizás, y así podemos sacar unas palomitas que queden muy, muy ricas. Entonces ahora vamos a echar azúcar, azúcar granulada común y silvestre. ¿Ya? Vamos a poner en el fondo unas dos cucharaditas a tres cucharaditas, y dependiendo de cuán dulces las quieran ustedes, ustedes pueden ir probando. Y como pueden ver, ya se empezó a quemar un poco al borde el azúcar. ¿Ya? Entonces, en eso hay que tener ojo. Vamos a correr un poquito hacia el lado para que no se siga quemando. Y aquí tenemos el maíz. Entonces ahora, como esta es una olla un poco más chica, vamos a echar solamente una cucharada de maíz. Y ahora exactamente lo mismo. Estas se van a demorar un poquito más, porque como pueden ver, el fondo está lleno de azúcar. Entonces eso impide que el maíz se caliente más luego. Entonces, se va a demorar un poquito más que las otras, pero es cosa de paciencia solamente. Y de nuevo, inmediatamente ponemos la tapa, que insisto, no es opcional. Tienen que siempre ponerle tapa e ir dando vuelta. Igual va a ser bastante común que se nos pegue algún maíz en el borde. Recuerden que el azúcar, el caramelo, tiende a ser pegajoso. Eso es normal, no se preocupen. Ustedes pueden ir probando qué cantidad de mantequilla, qué cantidad de azúcar les gusta. Como pueden ver, lo que les dije, esto se muere un poco más por el azúcar. Primero hay que esperar a que se derrita el azúcar un poco. De ahí recién el maíz va a empezar a agarrar un poco de calor y recién van a explotar. Pero, como puedo ver, no ha salido hasta ahora humo, no ha salido nada que se vea que se esté quemando. Así que, vamos en bien camino y empezaron a saltar. Entonces vamos a tratar de ser más enérgicos con estas palomitas dulces para que no se nos quemen. La idea tampoco es separarlo mucho, mucho del fuego porque si no, obviamente esto se va a ir enfriando y no van a saltar tanto. Entonces, si empezamos a revolver, la idea es no hacerlo de acá arriba, sino que una distancia bien pequeña. Y aquí, ojo para las personas que no tienen tapa de vidrio, el ruido, recuerden. ¿Ven que dejó de saltar? Se apaga. Retiramos del fuego. Y como pueden ver, se le armó vapor en la tapa. Eso es lo que les decía la vez pasada. Como se les armó vapor. Si dejamos esto así, obviamente las cabritas se nos van a mojar. Y no es la idea. Entonces vamos a abrir. Y... Ahí están nuestras cabritas. Como pueden ver, queda harto caramelo en el fondo de la olla. Entonces, revolviendo, nosotros vamos a seguir... ...embebiendo nuestras cabritas de... ¡Uy! Ahí saltó una. Nuestras cabritas de azúcar. Nuestro comanógrafo se acaba de quemar. Porque trató de tomar la cabrita que acaba de saltar y se quemó en la mano. Así que, muy buena recomendación. Gracias por acordarme. Están muy calientes para comerlas de tiro. Muy, muy calientes. Así que ni siquiera lo intenten. Ya hay que esperar sí o sí un rato. Porque, bueno, quemarse la mano no es tanto. Pero quemarse la boca. Entonces, ¿ven? Ahí queda. Es un caramelo muy, muy suavecito. No queremos mucha azúcar en nuestras palomitas. Es muy, muy suavecito el caramelo. Entonces, esa es la idea. Que queden apenas endulzadas. Quedan muy, muy ricas. Ahí está. Así les tiene que quedar la olla. Fíjense que igual queda un poco de azúcar pegado, obviamente. Pero no se nos ha quemado. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que esto tiene mucho azúcar quemada. Mucho, mucha, muy café. Significa que se ha empezado a quemar. O que se les quemó. Entonces, ahí ustedes van viendo. ¿Qué les faltó? Si les faltó un poquito de aceite. Quizás no lo revolvieron lo suficiente. Quizás le pusieron mucho azúcar. También puede ser. Entonces, ahí vayan viendo ustedes. Para que les queden así. Perfectas. ¿Bonitas? Muy lindas. Bueno, aquí ya terminamos. Ojalá les guste. Preparación especial para los niños. Muy fácil de hacer. Muy rico para ver películas. Sobre todo en invierno. Que está empezando en mi país. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. Escríbanme. Suscríbanse a YouTube. Y también escríbanme a simplisimotv.com Recuerden que esto es fácil. Esto es Simplísimo. Nos vemos. Chao. Chao.